¡Suscríbete! Ángela Aguilar despierta la furia de México Ángela Aguilar se ha convertido en tema de conversación a través de redes en las últimas horas debido a que salió más que tundida por sus haters y por supuesto, gran parte del público mexicano que le ha dado la espalda, tras declaraciones que sin duda ha dejado más de uno inconforme y hasta molesto. Y es que con este último posteo que ha hecho, la princesa del regional mexicano, muchos han declarado que simplemente aclaró su desprecio hacia México, lo cual se llevó decenas y críticas, insultos y hasta burlas que dejaron en evidencia que la hija de Pepe Aguilar está siendo víctima de una fuerte campaña de odio y desprestigio. Y aunque puedas ver de esto de dos maneras, las cosas son bastante claras, sino a través de Instagram, donde Ángela realizó la publicación original, en la cual no escribió en una sola palabra, únicamente dejó un emoji de unos labios, y es que la intención de primera instancia para muchos era únicamente delitar la pupila de los demás. No obstante, en la imagen apareció sosteniendo una hamburguesa en sus manos, y este fue el elemento que causó la gran controversia entre sus detractores, quienes sin duda aprovecharon para asegurar que la cantante le hizo un claro desprecio a México. Esto por el tema de Estados Unidos y México, y las hamburguesas que, como sabemos, son originarias de allí. La gran mayoría de comentarios negativos se basaron en la ecuación en la cual destacaba que era 25% argentina, 8% burguesa, una clara foto de desprecio a México. ¿Y por qué no un taco? ¿10% americana? ¿Es de choripán? ¿25% de Hamburgo? ¿No que muy mexicana? No te veo tragando mole. Ahora va a decir que es francesa. ¿Qué sería de ella sin el aguilar? Fueron tan solo algunos comentarios que recibió Ángela Aguilar. Cabe mencionar que, ante tal cantidad de insultos y comentarios negativos, muchos fanáticos salieron en su defensa, calificando tan absurdas estas críticas, pues el hecho de comer una hamburguesa no tiene nada de raro. Es importante señalar que, pese a que la gran mayoría de comentarios que recibió la publicación fueron negativos, el cariño de su fan se pudo apreciar a través de likes, teniendo más de 200.000 reacciones. Además de que, siguiendo bajo su política, Ángela simplemente no respondió, no criticó y simplemente guardó silencio. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.